Me enamoré Ella es bonita, alta y morenita Los ojos negros, la boca chiquita Su lindo cuerpo que nunca olvidaré Esa mujer, mujer de cabaret Ay, amor No sé por qué ella se fue Se fue otra vez al cabaret Ella me dijo, me voy para siempre Me voy, mi amor, a buscar otro ambiente Ahora me acuerdo y la voy a buscar Si no la encuentro, me pongo a tomar Pero prometo, juro, no buscaré A esa mujer, mujer de cabaret A esa mujer, mujer de cabaret A esa mujer Mujer de cabaret La luz ¿Qué en la parte de la mujer? ¿Qué? Mujer de cabaret Tener.